Transmitiendo para todo el universo Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente Bienvenidos, bienvenidos gente a una nueva Entrevista aquí en este espacio Feedback Por Radio Estridente TV Les saluda su amigo Alex Alcaraz Y pues bueno, ya saben, aquí en Feedback Pues estamos Muy emocionados y muy contentos Por estas nuevas entrevistas que estamos llevando A todos ustedes, ya saben que aquí Pues bueno, bandas emergentes Bandas consolidadas, gente del Medio artístico Que tienen proyectos que quieren dar a conocer Y que quieren acercarse a su público Pues bueno, Feedback es el espacio Para que estas personas puedan acercarse a su público Y para que el público pueda acercarse A estos nuevos y buenos materiales Y el día de hoy yo estoy muy emocionado Y estoy muy contento Porque pues estamos en Feedback Con mi triste Bisonte Mi triste Bisonte Una banda muy muy chida La verdad Que yo este Es como mi descubrimiento Porque pues te voy a ser honesto No conocía el proyecto Ahora que lo conozco Soy fan Mi triste Bisonte ¿Cómo están? Felipe, Leo, Ana Gracias por invitarnos No, pues gracias a ustedes Por aceptar esta invitación Y de verdad Se los decía chicos Antes de comenzar esta entrevista Felicidades por el proyecto La verdad es que está bien chido Yo estuve escuchando algo De lo que han estado haciendo Y pues me volví fan O sea, ya estoy yo esperando A que siga saliendo Un nuevo material Porque es algo que está Que está muy 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 padre Y pues comenzando Justamente este Este Feedback Quiero saber O nos interesa saber Para toda la gente Que no los conoce Este ¿Cómo es que comienza Mi triste Bisonte? ¿Cuál es ¿Cuál es su Su historia? Cuenten un poquito Acerca de esta trayectoria Empezó como por O sea, empezamos a tocar juntos Ya como Con lo de Leo y yo En el 2015 Porque yo había iniciado Un proyecto con Con un cuento Que había escrito Y con unas canciones Y este De ahí nació el primer EP Que pues Estuvimos tocando bastante con él Pero nunca lo subimos Casi a ningún lado Realmente Entonces más que nada Era escuchar la música en vivo Y este Tocamos unos tres años Después paramos Y compuse este Bueno, compusimos este nuevo disco Y entró Ana Entonces este Realmente Ana es como La más nueva edición Al grupo Y Ya tenemos algunos materiales nuevos Con ella Que vamos a estar trabajando Para sacar A finales de este año Me parece Y el disco Que estamos sacando ahorita Pues este Esperemos terminarlo Mediados de este año Y ya sacarlo todo Completo Ah, muy bien Ustedes son originarios De la Ciudad de México Tengo entendido Ella es de Torreón Ella es de Torreón Ok Y Felipe Y Leo Son de Ciudad de México Sí Efectivamente Muy bien Entonces ustedes comienzan Básicamente Pues tocando En lugarcitos en vivo Supongo bares Y Y pues centros Ahí medios Culturales Underground Supongo Por el tipo de música Que es Sí Como todos Y pues Tienen material Pero no lo han sacado ¿Por qué no decidieron Subir este material A las redes? Pues el El primer disco Bueno El primer EP No lo subimos Como tal Porque como que No sé No estábamos tan convencidos Al cien por ciento De que fuera como El primer material Entonces apenas Ahorita que estamos subiendo Los singles A Spotify Lo subimos como uno De demos viejos Y este Así subimos las canciones viejas Pero Ahorita tenemos ¿Cuántos singles? ¿Cuatro? Sí, cuatro Cuatro de los nuevos Arriba Y algunos videitos Que nos hacen Algunos amigos Y así Estupendo Muy bien Sus influencias Para que también La gente sepa Un poquito Cómo suena Mi triste visonte ¿Cuáles son como Las que podrían decir Son sus principales Influencias? Han cambiado Muchos ¿No? Ah, sí Muchísimo Tú di el trayecto Pues es que empezó Siendo como O sea El EP El primero Que estaba nada más Como en SoundCloud Y ahorita están como demos Publicados algunos Pues empezó siendo Como con un Felipe Que escuchaba Como a Fowles Y como cosas más Alternativas Así medio Británicas Y después ya Pues sí se nota Que experimento mucho Y empecé a escuchar Otro tipo de cosas Y No sé Como que una etapa También fue mucho Influenciado Por Conan Moccasin Y como el estilo De Ariel Pink Como esa onda No tan lo-fi Pero más como ese tipo De Scudelia Sí, como igual Y incursionar Como en el Como en estructuras Más post-rockeras Dentro del Rolas más pop Ajá Como que eso está muy chido ¿Sabes? Tratar de hacer eso Como un pop Que tenga como muchos cambios O que dure 10 minutos Siempre nos dicen Que tenemos onda De Sonic Youth Ajá Sí, de hecho Sí suena muy Muy alternativo Experimental Eso creo que es lo que Más me latió Del proyecto Porque Pues a pesar de que Estás escuchando algo De rock and roll Pues tiene obviamente Las guitarras Y todo esto Tiene también mucha onda Pues Atmosférica ¿No? Y creo que eso Pues se lo da Un poco como Esos tintes de dream pop Como lo-fi Pero está Está bastante Relajante Interesante Pero me llama la atención También este asunto De la La melancolía El tema Pues digamos Que es casi que central Al menos De lo yo Lo que yo he escuchado ¿Por qué? ¿Cómo es que se senta Todo esto En el tema melancólico? ¿Cómo llegan a ese A ese sonido Y a esas letras melancólicas? Pues creo que Es algo como Muy fácil De identificarse Como toda nuestra generación Tiene un poquito eso Como Chance en otras generaciones Han tenido conflictos Más reales En los que tienen que Intervenir Y no pueden detenerse A pensar en sus sentimientos Estamos en una época En la que Es mucho más Este fácil Ser introspectivo Desde muy joven Entonces este Y no vivimos en un mundo Como Fácil de vivir Por así decirlo Entonces es fácil Deprimirse Y es fácil No encontrarse Entonces creo que Más que melancolía Es como Chance Sí la melancolía Pero de encontrarse A uno mismo ¿Sabes? Ese mismo Proyecto Entiendo Entiendo ¿Quién es el principal Como compositor O cuál es como El proceso Creativo De la banda? Pues O sea Yo empecé Con el primer EP Lo hice todo yo Y de las nuevas canciones Este Las compuse yo Pero Pero justo Ya entró Como Leo A intervenir más Con sus percusiones Y además Él grabó Todas las baterías Entonces le mete Totalmente su onda ¿Sabes? Claro Eso está muy chido Este Porque Obviamente Para mí siempre Me ha costado mucho Componer con alguien más O trabajar con alguien más Pero me gusta mucho Como lo que hace Leo Porque es algo Que yo no haría ¿Sabes? Y este Y por eso Ahora que entró Ana Las nuevas canciones Que van a salir A finales o mediados De este año Van a tener ahora Un poquito de ella Y pues es emocionante Eso Yo lo veo como Como que Chance Yo hago El escenario Y ellos son personajes Y me gusta esa idea Bien chistir Eso está bien Bien interesante Como concepto Como plantear Tú un escenario Y los personajes Que interactúan Con ese escenario Pues son Tus compañeros de banda Eso está bastante chido Porque todos Todos aportan Y creo que la verdad Pues el resultado Es bastante Disfrutable Este tema Que tocas tú De las nuevas generaciones ¿Qué edad tienen ustedes? ¿Qué? ¿Cómo? ¿En qué? Este Generación Se pueden Como catalogar De alguna manera? Bueno yo tengo 27 27 yo también Y yo 26 Entonces es que estamos Como justo en medio Entre los Millennial Y los Z todavía Bueno yo también tengo 27 Y somos Millennial Al 100 O sea El 100% Si ya después del 99 De 2000 Ya empieza la generación Z Entonces Pues si efectivamente Por eso yo creo que Conecta mucho la música Que ustedes hacen Con esta generación Con esta generación Millennial Porque A pesar de toda la crítica Que se hace Que me parece a mí Un tanto absurda Este Es real O sea Son temas reales Que antes quizá No se tocaban O pocas bandas Lo hacían Y ahora pues Que lo hagan Chavos Que lo estás viendo Gente de tu misma edad Así Está bastante chido Este concepto Sonder Hikikomori ¿De dónde sale? A ver Cuéntenme un poquito De eso Pues son como Son dos palabras Obviamente Pero Hikikomori Hikikomori Es como una Es una condición Que pasa mucho En Japón Justo a A jóvenes Que Se deprimen Al punto Bueno y no solo Se deprimen Sino que les da Tanto miedo A enfrentar la realidad Que se encierran Por meses Y meses En un departamento Hasta en un cuarto Y este Es un miedo al cambio Es un miedo a la realidad Y es un miedo a A vivir Entonces este Esa es una de las partes Como que define Como más El lado depresivo Y Sonder Es la otra parte Que significa Darse cuenta Que todos tienen Los mismos problemas Que tú Entonces es como Llegar a esa realización En la que todos Están igual de mal De cierta manera Que puedes ser valiente Para salir Ok ¿Quién es el que Se interesa Por esta Esta onda O este fenómeno Japonés Que pues creo Que es bastante serio Y que lo toquen Pues no sé Quién sea como Que se está interesando En este asunto O cómo es que Se interesan en ello No es como No es como tocarlo A fondo obviamente Porque no hay como Una canción que tal vez Bueno tal vez sí Pero que no Que lo describa como A fondo Chance no No es como Pink Floyd Tocando un tema ¿Sabes? Es más como No se subestimen No se subestimen Chavos Es más como que Chance Esas dos palabras Encierran todos Los sentimientos Del disco ¿Sabes? Ok, ok, ok Hay puntos de caída Y hay puntos Donde te levantas Efectivamente Me pongo a pensar También en este asunto De qué tan Qué tan bien empata Incluso con este asunto De la pandemia Bueno Recluirnos todos Creo que Tuvimos Forzosamente Que recluirnos Dentro de La medida de lo posible Y pues de alguna manera Creo que todos Experimentamos un poco Este fenómeno Que en Japón Pues ya se venía dando Desde antes Y pues no sé Quizá eso ayude Un poco A que la gente También conecte Un poco más Con su música ¿Cómo les fue A ustedes también Con esto De la pandemia? Es que ahí lo raro Es que Como justo El primer EP No estaba arriba Y no era tan fácil De escuchar Como que la gente Se sentía más conectada Con las canciones Y con el proyecto Cuando tocábamos Entonces No poder tocar Todas las canciones Que teníamos ahorita listas Y que estamos subiendo En vivo Si ha hecho Como muy diferente Todo Porque Pues aunque no teníamos Eso Como que no era tan fácil Entrar Había muchas tocadas Y como que O sea Muchos foros Y lugares Que ahorita Pues obviamente No podrían estar abiertos Porque eran personas Ahí amontonadas Y muy cerca Entonces creo que eso Ha sido lo más difícil Como no poder tocar En vivo Porque Antes de La pandemia Y tocamos como Tres veces con Ana O dos veces Entonces ha sido Muy raro Estar esperando A que levanten todo Para regresar a tocar Claro Y ahorita Por ejemplo Ya saben Este O tienen algo Ya planeado Alguna fecha Algún Este Festival Algún evento Pues Es ilegal Entonces Es conveniente Luego te mandamos Es más divertido Luego te mandamos Algo Es que No pues De hecho si hay planes Como de Ya empezar a organizar Chance una tocada O una sesión Chance sería la opción Que Que muchos están aplicando Bueno Muchos están aplicando El pedo de streaming Pero La verdad A mi nunca me han convencido De los streamings Porque la calidad Está horrible O sea Tanto del audio Como del video Entonces Es cero disolvidos Entonces creo que preferimos Como invertir Si Si la pandemia Se va a extender Como un poco más Invertir En nuestro tiempo En hacer una Una sesión grabada Bien mezclada Y subida Este A Hacer algo de streaming Y pues De De tocadas Si O sea Si hemos tenido Varias ideas Pero Tenemos que ver Como Que tan Posible sería Digo hace poco Me invitaron a fiesta Ayer Y o sea No fui Pero me dijeron Que No me dijeron Que los No me dijeron No fui En serio No fui En serio Pero me dijeron Que los corrieron Los sacaron la policía Después del primer DJ Entonces fue como De wow No pues todavía No estamos Creo que ahí No De hecho De hecho no Y bueno Pues si cabe aclarar Que Aquí no se quiere Invitar a la gente A que salga ya Pero Al final de cuentas Todo este asunto Pues tiene ya Digamos que una Una pequeña Ventanita ya De salida Y pues hay Mucha Pues mucha banda Que ya está Como planeando Festivales pequeños Con poca afluencia Con ya sabes No sana distancia Etcétera Por allá en España Ya se llevó a cabo Un este Un festival ¿No? Con todo con cubrebocas Y digo Son efectivamente Son diferentes escenarios Pero este Pues si ya hay Como Puede ser proyectos O planes Entonces pues Pues ojalá Que pronto Se les dé Volver a A salir a tocar En vivo Porque pues creo Que es como Lo que más Este Disfrutan No sé si ustedes Estén de acuerdo Con eso No lo veamos De hecho Es horrible Tocar en vivo Que no regresen Es lo mejor Venga Overly Y Ghoul Espero Estarlos pronunciando Bien Estas rolas ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos cuentan? Pues Ghoul Habla Habla como de Estar tan sumido En 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 una depresión Que literalmente Te vuelves como Una especie de De demonio Es un demonio japonés Que ronda por los Por los cementerios Entonces es como Ese aspecto Que no te da la luz Y toda esa onda Y Overly ¿Oli de qué hablaba? Overly es El punto de ingestión Ah sí Sofía La verdad No podría profundizar En el mundo Y tanto Pero Esa fue la primera Canción que salió De las nuevas Ok De hecho Esa canción La empezamos a A ensayar Creo que Uy no manches Como 2017 2017 2018 Yo creo Entonces fue de la primera Que salió Por eso La tengo tan vaga En mi corazón Ya realmente Solo la canto Por inercia No recuerdo lo que dice Pues sí Pero esa persona Ya no tan Ah cierto Ya 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 Oye y hablando De este asunto Pues como de Inspiraciones Y Digo Supongo que en su momento Pues Traías algún Alguna onda Que Te hizo escribirla ¿No? Te hizo componerlo ¿Cómo es que Ilan Este asunto Pues como de Depresión Con la música La depresión O estos sentimientos De ansiedad Traen música O la música Que van componiendo Les trae Estos sentimientos De depresión ¿Qué viene primero? Este Para Para mí siempre Es primero la música Y Chance No es como Muy recomendable Porque casi siempre Lo hacen simultáneo O No sé güey Porque Como que la gente Si le gusta Hacer como que un tema Y en eso Hacer como la música Y como llevarlo Así como de la mano Pero yo creo que Para mí es mucho más fácil Primero hacer como Un mood De música Un sentimiento Chido Como tenerlo bien Materializado Y después ponerle Palabras Creo que Es primero la música Para mí Ah correcto Pero bueno Yo me refería un poquito Más como al tema De En sensación Más que En En escribir O sea Es más como Tengo este sentimiento De ansiedad O este sentimiento De depresión Y lo expreso Con música O estoy creando música Y esta misma música Esta misma atmósfera Que voy haciendo Me remonta Quizá A alguna época Pues Tristona De mi vida No Siempre es como El momento dicta Como lo que vas a sacar Siento O sea Depende de donde estés tú Como emocionalmente Salen cosas Que Es como un retrato ¿Sabes? Claro Es como atrapar un sentimiento En un momento Supongo Correcto Pues es que Creo que Incluso Pues de eso De eso trata La mayoría De Del arte Está Está bastante Bastante chido Y Qué Bueno Qué es lo que viene Para ustedes Ahorita por ejemplo Pues están Con este Nuevo disco Pero Tienen ya más rolas Ya están Grabando Ya las tienen grabadas Van a hacer más videos Como Qué Qué es lo que sigue Para mi triste Horizonte Pues sí Estamos ahorita Trabajando rolitas nuevas Este Yo entré tocando el bajo Y ahorita ya Voy a meter más cosas Con la guitarra Estamos trabajando en eso Y Y pues sí Planear también nuevos videos Todo para fin de año ¿No? Estamos como ahí Tenemos contemplado Terminarlo A mediados De este año Y al final Sacar Unos videos Que tenemos ahí Planeados también Y la música ¿No? Que estamos trabajando Ahorita pues ya Como más en conjunto ¿No? Yo recién entré Y pues ya Ahorita apenas Va a ser como Mi contribución real ¿No? Como ya A la composición Y lo chido También ha sido Que Por ejemplo Yo con Felipe Llevaba mucho tiempo De conocerlo Bueno Cuando empezamos a tocar No Pero fue mucho tiempo Como que no Yo no conocía A Ana tanto Y como que este año También ha sido más De acercarnos Entonces eso ayuda mucho Que Pues No hemos tocado Entonces No sé bien Cómo ser Supongo que sería Como lo mismo Pero como Hacer música Y compartir música Y ponernos Como a componer Ha sido como También se ha sentido Más cercanos En los ensayos Ya se sentía más Como Eso de estar Los tres tocando Algo que nos gustaba Y como sentir lo mismo Entonces Pues también ha servido Este año Para eso Acercarnos más Homogenizar todo ¿No? Entre los tres Asegran a A Ana Éramos novios En la prepa Nos conocimos en la prepa O sea Ya tenemos Diez años De conocerlos Y luego Ustedes se conocieron Y un buen día Felipe apareció En mi sala Entonces De repente Y me convertí En el cuarto roomie Por un Por un rato Un buen rato Felipe vivió En mi sala Entonces Yo viví en el sillón Sí Vivimos un buen bonde Desde hace ¿Qué? Unos seis años Yo creo ¿No? Sí Más o menos Unos seis años Sí Sí, sí, sí Y Ana siempre O sea Ana toca increíble La guitarra Pero siempre me O sea Toca tan chido Que me ha intimido Tengo muy mala autoestima Entonces Como que digo Como que digo Ana Me intimida mucho Como toca Para evitarla No seas así No, no, no Al contrario Si toca chido la guitarra Pues que se aviente Unas rolas Que digo Creo que todo lo que suma Está bastante chido ¿No? Claro Y este Y pues siempre Siempre Un O sea Un par de manos talentosas Pues Se agradecen en un proyecto Entonces Qué buena onda Que se están integrando Y que Han utilizado Este tiempo Pues de encierro Y de aislamiento Para pues Pues compenetrar Un poquito más En este tema musical Y Y pues llevarse Pues mucho Mucho más chido Algo que ustedes Este Pues no sé Les gustaría A lo mejor Experimentar En cuanto a Ritmos O en cuanto a Composiciones Que digan A lo mejor Meter más Onda electrónica O meter O meter más Onda Este Rock and Rollera ¿Qué es como Lo que Lo que a ustedes Les causa ahorita Curiosidad? No sé si tengan Alguna Variación Ahorita pendiente Que quieran hacer Pues creo que es Como una De lo que se ha Mantenido Como Compone Felipe Es que siempre Es como Si algo está Escuchando y le gusta No le importa Que sea Muy diferente A lo que hizo Antes Entonces Pues justo ahorita También ha sido Eso Y ha servido También Lo que Lo que decía Hace rato Que Yo tengo Un punto de vista Muy diferente Y ahora Ana también Tiene un punto De vista Muy diferente Entonces Si De repente Pues es una canción Como más parecida A lo que teníamos Antes Inconscientemente Lo cambiamos Porque Ana y yo No tenemos Como esa misma O sea Como la idea De que ya hicimos Algo parecido Antes Entonces eso Ha servido Y Felipe Creo que es el que más Ha querido cambiar También las cosas Y no por cambiar Nada más Sino por querer Hacer cosas nuevas Y seguir cambiando O sea No aferrarse a un sonido Que ya tenemos Como bien trabajado Claro Pues creo que La experimentación Los puede llevar A evolucionar Su sonido Y Y no clavarse en uno Digo al final Este A lo mejor Este Esta onda Que Que traían En algunos temas Anteriores Pues está muy chida Pero siempre Estarse encontrando Nuevamente Creo que es algo Bastante bueno Y la experimentación Pues creo que es Es base ¿No? Entonces pues por eso Me late también Mucho su Su proyecto Díganos entonces Y coméntenos Aquí a toda la Pandilla de Radio Estridente Y de Feedback En donde Se puede escuchar Su música En donde podemos Buscar Las rolas De Mi triste Besonte Besonte Pueden encontrarnos En Spotify Bandcamp Soundcloud Y Apple Music Y en todos En YouTube Y en sus corazones Y los buscamos Nada más así Como Mi triste Besonte En todos lados Con ese nombre Tan ridículo ¿Por qué el nombre? Porque a ver Ya que tocan el tema ¿Por qué? ¿Por qué el nombre? ¿De dónde sale? Cuéntenos Pues verás Es que Este Pues el cuento Del que te había hablado Justamente Uno de los personajes Era un visonte Y como que El cuento hablaba De cómo un niño Para afrontar una situación Un poco traumática Crea en su mente A un visonte Que es como una representación De él Y como Como que La moraleja Al final Es que Cuando Cuando la pierdes Un poco Cuando te hables Un poquito loco Tal vez la única persona Con la que vas a poder Convivir Es contigo mismo Y entonces Es el visonte Es eso Y ya Pues está chido Está chido Está bonita La 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 Sí Claro que Digo al final Siempre que salga De algún Este De algún Cuento De alguna obra Literaria De alguno O sea Que no nada más sea Porque se me ocurrió Pues está Está chido Tiene onda El El nombre Pues bueno muchachos Y a ustedes En lo personal Pues también pueden dar Sus redes sociales Como los encontramos En lo individual Para que La gente Pues si le interesa Conocer más También pues De su vida Un poco más Personal Pues estaría chido Pues las redes O sea Apreciaríamos Que sigan Las de la banda Y las nuestras Pues no sé O sea Pero también Si las quieren Mantener privadas Pues se entiende Y listo Bueno yo soy Perra de cadena En Instagram De hecho Sí soy yo Es mi nombre Eso es verdad Pero Y yo soy Wabi X O sea Búsquenos En Mi Triste Bizante Y ahí nos van a poder encontrar Va Mi Triste Bizante Muy bien Pues de verdad Que está muy padre Su proyecto Y crees Toda la gente De Radio Estribente Que están aquí Escuchando Pues invitados A que de verdad Investiguen a esta banda Escuchen su música Porque está muy muy buena De verdad que Es altamente recomendable Creo que pues Sí es muy introspectiva Es muy bonita La atmósfera que se crea Y este pues De verdad es que yo Pues les auguro Mucho mucho éxito Chavos De verdad Neta Y espero que Que sigan Que sigan pues Teniendo mucha mucha música Y muchos muchos éxitos Algo más que Que les gustaría Agregar Este No La buena onda Rosa La buena onda Rosa Exacto Este Y bueno Lo que preguntaste No dije algo Como planes a futuro Lo que queremos ahorita Es pasar este Yo creo que Unos dos años Sacando cosas continuamente No parar de sacar cosas Entonces Es como una de las metas Que tenemos Y pues Creo que Van a haber bastante De nosotros Espero Pues ojalá que sí Ojalá que sí Mucha mucha música Para Para mi triste Horizonte Y recuerden A todos ustedes Pues Seguir las redes sociales De Radio Estridente Allí está la página web Obviamente aquí El canal de YouTube No olviden suscribirse Darle like Para más entrevistas Para más entrevistas Aquí en Feedback En Facebook En Instagram También Radio Estridente Y pues Nos estamos viendo En una próxima Emisión De Feedback Muchas gracias Chicos de Mi triste Horizonte Mucha música Y pues Nos vemos Muchos Mucha música Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente Radio Estridente Radio Estridente Radio Estridente Radio Estridente Radio Estridente Radio Estridente